Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo tutorial de ZBrush Ya no se ni en que numero de tutorial estamos Pero bueno, estamos hoy con la herramienta ZModeler Una herramienta que seguramente muchos estaréis buscando por la red Y hoy voy a traer un tutorial basico sobre la herramienta Como se utiliza y como enfrentarnos a la herramienta Luego si queréis un tutorial mas avanzado Simplemente ya sabéis, como siempre, votar el video si os ha gustado Y comentarme en los comentarios si queréis un tutorial un poquito mas avanzado Si os interesa mas esta herramienta, vale Lo primero que tenemos que hacer para seleccionar el ZModeler Es entrar en pinceles y coger el ZModeler que esta aquí abajo, vale La diferencia entre ZModeler y ZBrush Es que ZBrush es una herramienta o es un programa para esculpir Eso ya sabréis, no creo que tengáis ni una duda, vale Se puede esculpir, vale, le damos forma esculpiendo Y en cambio en ZModeler tenemos la capacidad de construir cosas poligonalmente Ahora veremos lo que quiero decir, vale Para los que no sepáis nada de este mundillo Crear cosas poligonalmente es, por ejemplo, coger una cara Y construir otra cara a partir de esa cara Mover los vértices, los puntos Para los que no sepáis lo que es el vértice Es el punto, vale Entonces, vamos a ver como utilizar esta herramienta Lo primero, vamos a seleccionar el ZModeler Eso ya, bueno, eso lo damos por supuesto Entonces, le damos a Poliframe Aquí, vale, para que veamos los polígonos aquí Y ahora que estamos trabajando con los polígonos Es importante trabajar con los polígonos Porque ahora ya no vamos a esculpir Vamos a trabajar con los polígonos, vale Es muy distinto a lo que hacemos en ZBrush normalmente Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Si os fijáis, cuando tenemos seleccionado esta herramienta Cuando pasamos encima de las caras y los vértices Se pone entre blanco y rojo ¿Os fijáis como? Mira, fijaros, uop ¿Veis como se seleccionan las caras y vértices? Eso es que la herramienta tiene tres aplicaciones distintas La primera aplicación es a las caras La segunda es a las aristas Y a la tercera es a los vértices, vale Veis que si seleccionamos las distintas cosas Vamos seleccionando otras, o sea, como tres herramientas distintas, vale Entonces, lo primero que vamos a hacer es Darle aquí en Initialize, vale Le damos a QMesh para convertir esto en un cubo, vale Así empezamos desde un cubo Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto? Muy fácil Bien, lo primero que tenemos que elegir sobre qué queremos trabajar Sobre una cara, sobre una arista o sobre un vértice, vale Yo por ejemplo voy a trabajar sobre una cara Y cuando sepamos sobre qué queremos trabajar Le damos al botón de espacio, bueno, tecla de espacio Y nos abrirá este menú de aquí, vale El menú de arriba nos muestra las distintas herramientas que hay para las caras Y el menú de abajo nos muestra hacia qué polígonos o hacia cuántos polígonos Funcionan esas herramientas O sea, vamos, seleccionamos una herramienta y sobre qué polígonos afecta Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo El Bevel El Bevel es una herramienta en el que te crea un polígono entre dos polígonos Me explico, vale Por ejemplo, cogemos esta cara y le decimos Hazme un Bevel Entonces nos crea una cara, vale Entre las dos caras que teníamos Nos crea una cara en 45 grados Como suavizando un poco la curva ¿Veis a lo que me refiero, no? Entonces, si queremos que solo afecte a un polígono Tenemos que seleccionar a Single Poly, vale Para que nos afecte a un solo polígono ¿Veis, no? Pero, y si queremos que afecte a todos los polígonos a la vez Pues le damos, por ejemplo, a All Polygons Quiero que esta herramienta afecte a todos los polígonos Le damos y afecta a todos los polígonos ¿Veis? Es muy fácil el funcionamiento de esta herramienta Solo que hay muchas opciones y es un poco lioso, vale Pero es muy fácil Por ejemplo, otra herramienta muy, muy, muy utilizada El Qmes El Qmes es el equivalente al Extrude de Maya o de cualquier programa como 3D Max Entonces, el Extrude lo que hace es extruir una cara sobre otra Basándose en otra Clicamos y extruimos una cara ¿Ya veis? O sea, con esto podemos ir extruyendo caras Sobre las caras que clicamos ¿Veis? Es muy fácil O sea, extruimos ¿Veis, no? Entonces, simplemente ahora estamos extruyendo sobre una cara Si le damos, por ejemplo No sé Poligroup All Nos coge el poligrupo, el azul, vale O sea, por ejemplo, el poligrupo azul Y nos extruye solo el poligrupo azul ¿Os fijáis? Esto es un desastre, pero me refiero que os fijéis el funcionamiento que tiene el programa ¿Veis, no? O sea, funciona sobre el poligrupo Si seleccionamos el azul claro Funciona sobre el poligrupo azul claro Y si, por ejemplo, le damos All Polygons Todos los polígonos Pues funciona sobre todos los polígonos ¿Veis cómo funciona la herramienta? ¿No? Es muy sencillo Elegimos lo que queremos hacer al polígono Y sobre qué queremos que afecte ¿Vale? Es muy fácil de utilizar Otra herramienta muy básica también Es seleccionando las aristas ¿Vale? Le damos a Insert El Insert es como el Switch Loop de 3D Max O el Insert Edge Loop de Maya, por ejemplo ¿Vale? Nos mete una arista Un Edge Loop A 90 grados de la arista que hemos seleccionado Por ejemplo, si seleccionamos esta arista Nos mete una O sea, cruzando esa arista ¿Vale? Si cogemos en vertical Pues nos mete ahí En vertical ¿Vale? Entonces, ya veis que Es muy fácil de utilizar Y por ejemplo Si queremos sacar esta cara Pues cogemos el QMesh Le damos solo un polígono Y extruimos esta cara ¿Vale? Muy fácil O sea, es muy fácil Simplemente es hacerse un poco con los controles ¿No? Y lo bueno de QMesh Es que si volvemos para atrás Automáticamente Nos snapea la cara ahí Y nos lo borra ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Con esto Con el extrude? El extrude es la misma herramienta De extrude De Maya Y de 3D Max Al... Parece que hace lo mismo, ¿no? ¿Os fijáis que parece que hace lo mismo? Pero fijaros Si hacemos así Para atrás El programa no entiende Que queremos que La cara Se snapee ahí Y entonces lo que nos hace es Volver a extruir hacia atrás ¿Vale? En este caso El QMesh Hace lo mismo que el extrude Pero intenta adivinar nuestros movimientos O sea Si hacemos para atrás Dice Ah, coño La persona que está haciendo esto Seguramente Si echa para atrás Querrá snapear Aquí la cara Y intuye lo que vamos a hacer Y lo hace Por ejemplo Si quitamos esta cara Intuye que Queremos Pegarla ahí Y nos lo pega automáticamente En cambio Si lo hacemos con extrude Pues fijaros No intuye nada Y simplemente nos destruye para atrás Dejándonos estas caras Super feas aquí Entonces bueno Espero que os haya servido Este mini tutorial De iniciación al programa Más que todo Más que las herramientas Quiero que entendáis Cómo funciona esto Que aquí están las herramientas Y aquí están Sobre qué afectan las herramientas Y después que hay Tres tipos de De Posicionamiento Sobre la herramienta Vértices Aristas Y polígonos Si queréis un tutorial Explicando cada una De las herramientas Simplemente tenéis que Decírmelo en los comentarios Votar este vídeo O si queréis alguna Otra cosa relacionada Con esta herramienta Pues simplemente tenéis que Decírmelo por los comentarios O sea no hay otra ¿Vale? No hay otra Cosa Porque Para que sepa yo Que queréis Y que demandáis ¿Vale? Entonces nada Si os ha gustado Este mini tutorial Básico De iniciación Al Zmodeler Agradecería muchísimo Un like favorito Si podéis compartirlo también Y nos vemos En otro tutorial Muchas gracias por estar aquí Y adiós